Estamos hablando de las repercusiones del conflicto bélico en el continente europeo y en esta oportunidad nos ubicamos en Polonia porque el gobierno anunció la construcción inmediata de una barrera en la frontera con Rusia. El ministro de Defensa polaco fue el encargado de compartir esta información. Hablamos de Marius Blazak, quien anunció hoy la construcción de esta barrera provisional a lo largo de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado y el comienzo de los trabajos para levantar un muro permanente. Blazak explicó en una rueda de prensa en Varsovia que la barrera que se empezará a construir hoy consistirá en una triple fila de alambradas como las utilizadas por los ejércitos de todo el mundo y que se extenderá a lo largo de los 210 kilómetros del perímetro fronterizo terrestre de la provincia rusa de Kaliningrado. Según el ministro, la decisión de sellar la frontera entre Polonia y Rusia cuanto antes se tomó durante el Consejo de Ministros del pasado viernes. Además, Blazak aseguró que también hoy el cuerpo de zapadores del ejército polaco comenzará sus trabajos de telemetría para la construcción de un muro fronterizo permanente en esa frontera del mismo tipo que el que ya existe en la frontera entre Polonia y Bielorrusia que tiene dos metros y medio de alto y tres de ancho y está dotado de medidas de vigilancia electrónica. Se espera que el muro esté terminado para finales del año próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!